San Marcos Después de casi 6, 5 horas y media, vamos apenas llegando, estamos como a 20 kilómetros al vez de llegar, entre 20 y 25 por ahí, no estoy muy seguro, mire lo que hace Colón yendo de jabalí para la frontera, digamos así en camineta, o sea que ninguna camineta viene de acá La camineta viene parando mucho, mire, 2 kilómetros vamos, mira, es que vista para allá, mire Ah si, ahí va a salvar por la flecha para allá, ahí señalá señalá, vamos allá, Esquipura Ah, pero Esquipura se armará, Esquipura queda la capital por arriba, pero es quecito va, ya está empezando más fuerte, hasta el hambre está empezando allá, mire, 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 Ah, no, para siempre no lo haces aquí sin chumpa, pero no hay que tener tu chumpa, obligadamente Ya aquí se ve bien calidades hasta las calles, a mí como me gustan esas calles así, lástima que no podemos viajar mucho, hombre Esto se va a llamar Llegando a San Marcos, así mismo se va a llamar, hay bastante escuro, Yo la verdad nunca había venido para acá, el lugar más lejos que había llegado de de, 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 de reparo para acá es este, yo de reparo para acá es de escondido de todo Guatemala, pero no hay que ir del mundo, de Guatemala no es del mundo, de Guatemala no es del mundo, mire, ah sí de Guatemala, a él no hay que ir del mundo, ha sido para acá la calle, tenemos con caña, los gorros, las citas, quedan acá que sea la moto, bienvenidos a marcos jesús es el señor de san marcos vamos a ver cómo nos va a rezar el camino porque la verdad ya nosotros sentimos que está todo súper lindísimo acá vamos a ver si salimos a tiempo de acá tenemos ganas de venir a conocer san marco vamos a ir a la frontera y después vamos a bajar para la manchela a ver que onda la gente ahí pendiente siempre a los videos que vamos a estar subiendo también hicimos un como se llama una grabación anteriores por si el caso no lo has visto realiza el canal por ahí que si sois nuevo por ahí están metidos en el canal una grabación que hicimos de la de cocales hasta adelante de nuevo casi llegando a san marco vamos a hacerlo así como en cámara rápida aquí arriba se ve que está plano una música ahí medio 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 sentimental ahí para para recordar más para los que son de por aquí de san marco me imagino que conocen este camino saber cómo se llama aquí o qué nombre tiene este camino este camino está bien poblado ya está empezando el pueblo si se mira bien poblado tiene la reconcita bienvenido a san marco ah si yo trae un chaval y estoy tomando la bienvenida a san marco miren cómo se está poniendo las nubes allá no sé si va a llover o no sé bienvenido a san marco o así es aquí o sea yo creo que es así mantas vinílicas y aquí abajo y aquí abajo no sé por eso pero aquí abajo no sé por eso y ahí en el abuso y ahí abajo y aquí abajo acá nos muro son muro lees a ver a ver que no se que ni ni Llegamos hasta allá. Ayúdate. Ayúdate. Tengo mi mochito. Tengo mi mochito ahí todavía. Un mochito de corazón. Aquí hay un poquito de moch. Esto es avena, muchachos. Avena con leche. Me la vendieron a 4-5 quincales. Están celebrando algo. Aquí sí, graban todo el panorama. Ahora sí, aquí ya estamos entrando a San Marco, muchachos. Más adelantito vamos a buscar dónde está la iglesia, vamos a buscar dónde está el parque. Ahí vamos a echar unas gomas. Vamos a tratar de grabar casi todo el pueblo, ¿ah? Porque no tan fácil vamos a regresar a estos lugares. Entonces, vamos a tratar de tener la mayor grabación posible. También mi hermano va a estar grabando en muchos de los lugares que yo no pueda estar grabando aquí. Mi hermano va a estar grabando. Pásenme a su canal ahí. Él tiene buenos videos también. De buena calidad también. La ley va. El punto de eso es ofrecerles algo nítido para que ustedes puedan recordar bien. Y ver los lugares así. El canal de él se llama Los Chapin. Ahí siempre recomendándolo. Y si lo apoyan ahí, muchachos, venía a calidad. Aquí ya nos encontramos llegando a San Marco. Este, para serles sinceros, no conocemos, muchachos. Así que cualquier información que nosotros demos de este lugar, este, puede que no sea verdad o que no sea cierta. Porque no conocemos. Entonces, vamos a ir preguntando. Ahí va en qué calle nos estamos ubicados y en cómo se llama. Pero los que conocen aquí a ley, este, ¿cómo se llama? Centro San Marco. Esta debe ser la principal, la calle principal. Hacia San Marco. Los caballos con leña, miren. Hasta ahorita vi un caballo yo aquí. Los burros que son los que vienen ahí. Yo el único burro que conocí aquí era Colón, pero ahorita estoy viendo que hay más. Hoy no vengan, tranquilo. Se ofendió el burro. Se ofendió el burro. El burro de Colón. El burro de Colón. Aquí está. Lo que yo tengo es hambre, mucha hambre, hambre. Ahí está, ya está. Lo sé, yo sí tengo agua. Cuando el estómago abarca mucho, es como el canal, me abarca todo. Ah, ya me alcancé el brazo. ¿Usas el esterilizador? Sí, pero al ratito. El pequeño. Ah, no, solo para agarrarlo así, sí. Sí, hermano, por ahora. Bueno, bienvenido a San Marcos, como lo ven ahí ya, casi llegando a todo el mero pueblo. Aquí ya estamos en las últimas. Las patojas acá, mamá, ya. Las patojitas. Las patojitas. Las patojitas. Las chamacas. Las san marquenses. Es la iglesia católica, hermano. ¿Dónde están? Ah, sí, mamá. Vamos a ver si la agarramos con el tron. La gente pidió aquí videos con el tron, mamá. Si no. Lo trajimos. Sí. Sí, lo trajimos, mamá. Se llama Hueveos. No, lo vamos a traer. No, lo vamos a traer. Está en el cementerio. Es una residencia, el cementerio. Ah, sí, el cementerio, miren. Bien pintado, bien colorido, bien limpio, mamá. Sí, caliente. Vamos a morirse uno. Moriste, Colón, a ver qué pasa. Vamos a morirse uno, mamá. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Tapalo, tapalo. Aquí vale un poco de humor. Vamos a morir al video, muchachos. Ah, me sentí a un barco, miren, muchachos. Y ahora, ¿por dónde agarró? Dale, para adelante. Busca la iglesia. Hay comida, ahora hay hambre. Sí, mamá. En la iglesia siempre hay comida. Bueno, hay comida. Ajá. ¿Dónde está el parque? Para adelante, creo que está, porque ahí por ahí se vio la iglesia. Vamos a ver este video, muchachos, entre unos 20 minutos, más o menos. No, 15, 16. Allá después de retomamos la grabación, solo vamos a ir a comer, porque la verdad es que... Algunos nos estamos muriendo de hambre, otros no mucho porque comieron en mitad del camino. En cambio, yo no vine preparado. Aquí hay unas sintéticas. Ah, no, esas sintéticas. Las sintéticas son bordos. Sintéticas. Una cancha. El gallo, el sabor nacional. O sea, los gallos son de Guatemala. Sí. 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 La cama es mero al centro, ya. Ya, va a otro. La patada bien engazada ahí en el chat, ve. Ay. Ay. El chat, el chat. Ah, hay semáforo acá, ve. No, no. No, no. No, no. Yo siento que vamos saliendo para joder. No, vamos saliendo para donde. No, vamos saliendo para donde. Vamos a preguntar a alguien aquí. No, vamos de aquí, vamos a... Vamos apenas. De parar, de la cámara y vamos a tomar. Ajá. Ajá. Verde. Ay, me llamo el carayón. Saludale, chavo, ¿está bien? No, perdón, dame, señora. Andá, señora, se va a tomar su mano, Fernanda. Ah, una muñeca con el chálen. Jajajaja. Inglaterra, ¿no? Sí, porque aquí ya se hizo de un carril. A ver, sí. Dispuso, ve. En el parque, la muñeca. Recto Recto como que no Vamos buscando Vamos buscando A la izquierda Si Tal vez va saliendo No hay semáforo Que dice Al extremo Nutrilicuados y Corteles A ese no lo había visto yo No tiene nada Al extremo Oye que es que están parqueados Oye que es que están parqueados Alá 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 Ya no hay tiempo Alá Alá Oye muchachas Ya estamos llegando al parque Vamos a dejar el videito por ahí Muchachas tienen un quetzalito El parque Ahí Tengo un quetzalito ahí para las señores Muchachas tienen un quetzalito ahí para Muchachas tienen un quetzalito ahí para Tengo un quetzalito ahí para no Juncan Ahí Dale Víjates Ahí está el parque Vamos por択 Hasta luego Vamos a dejar la señora nos hace el favor de decírnos donde era Piedra En San Marcos Vamos a dejar aquí la grabación muchachas y vamos a empezar a caminar por acá grabando, a ver si... Pachao vengo allá, vamos a volver a hacer más allá. A ver muchachas, esta es una subida bien fuerte, eh. Los que son de aquí muchachas a comentar y a comentar y a comentar. Bueno, llegamos al parque muchachas de... Aquí dejamos la grabación y hasta la próxima grabación. Hasta el próximo video. Vamos a hacer una vista para el campeón, párate y despacito. A ver qué es esto muchachas, pero parece que... Es un comercial. Es un comercial, ¿verdad? Vamos a hacer una transmisión en vivo. Esa cosita está caliente, ¿verdad? Un dios por el parque. Ok, dejamos aquí la grabación muchachas, hasta luego.